¿Qué hay de reyes solar o el volumen? Volumen de un prisma, ¿no? Bueno, es más complicado, tampoco es muy complicado, pero bueno El que más dificultad ofrece es el prisma de base hexagonal ¿Vale? ¿Por qué? Porque te dan un dato y no te lo dan ¿Vale? Te dan el lado Ponle que es 8 Y te dan la altura Que es 15 ¿Vale? Y el volumen es Un tercio del área de la base por la altura ¿Ok? Un tercio del área de la base por la altura La altura la tengo, un tercio Me falta el área de la base ¿Cuál es el área de la base? ¿O cómo la calculo? Tengo un hexágono ¿Qué? Claro Perímetro, pero no tengo la apotema La apotema es esta La distancia que hay del centro a mitad de un lado ¿Puedo sacar la apotema de alguna manera? Por Pitágoras Pues bien, hago esto Esto sería la mitad 4 Y esto el hexágono tiene una propiedad ¿Qué es qué? Son 6 triángulos equiláteros Como son equiláteros, esto me da lo mismo que esto O sea que esto mide 2 Entonces de aquí puedo sacar la apotema Aplicando Pitágoras 8 al cuadrado igual a apotema al cuadrado Más 4 al cuadrado 8 al cuadrado es 64 El apotema es la raíz de 48 Y entonces una vez que tienes eso Puedes calcular el área de la base Que sería el perímetro Es de 42 Si quieres lo pongo en decimal 6,93 Sería perímetro Sería 8 por 6 Por apotema 6,93 partido 166,32 Centímetros cuadrados ¿Vale? Y el volumen es un tercio de eso Por la altura Se ha quedado más claro ¿No? Decer ¿Vale?